Algo pasa en este país que los abogados se están convirtiendo en analistas políticos y buenos analistas políticos. Ramón Izaguirre con nosotros, como siempre, y Roberto Saucedo, que se incorpora a esta mesa. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Aquí estamos. Muy bien. A la invitación. Oigan, vamos a entrar en materia. Adelante. El tema, pues sin duda, en León y también, yo creo que en Guanajuato es relevante, de la, no sé si llamarle crisis, lo que está pasando en León con el tema de la concesión, el anuncio del gobierno municipal de concesionar su sistema de recolección de basura y que ya provocó toda una serie de consecuencias que están afectando a los ciudadanos, por una parte, y a un grupo de inversionistas, de empresarios que se dedicaban a esto, por otra parte, ¿no? Yo creo que Roberto es más conocedor. Yo creo que una primera aproximación que me atrevería a hacer es lo siguiente. León tiene demasiados problemas pendientes y en las áreas en donde no había problemas, ¿qué necesidad de provocarlo? O sea, ¿para qué componer lo que está compuesto? Sí, pues la basura en realidad no era un problema. Y al día de hoy es un problema fuerte. Acabo de estar hace un momento en la plaza, por otros motivos, obviamente. Pero es auténtica la manifestación. Yo veo gente auténtica. Por ahí vi una declaración de la alcaldesa de que están siendo pagados por alguien. No ponen nombre, no saben quién lo está pagando. Yo creo que es falso. He platicado con varios de ellos. Es gente que va al día, que necesita su trabajo. Y pues quedaron en este momento a mitad o en medio, mejor dicho, de una lucha de intereses. Y yo creo que no se vale. Eso sería una primera reflexión de mi parte. Muy bien. Abonando lo que tú dices, está este análisis que es público de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, que se somete después al Pleno del Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo aprueba. Y que es la piedra de toque de la decisión que se tomó. Es la declaración donde el municipio se dice incapaz de prestar el servicio y por lo tanto lo somete a una concesión pública mediante un proceso de licitación. Pero yo creo que eso es bastante engañoso. Ahí hay una trampa muy grande. Porque, a ver, si se toma solo el caso de la parte que cubre el municipio y de que el municipio tiene contratados a una serie de prestadores de este servicio adicional, diría, bueno, pues tan no puedo que tengo contratos con un número importante de permisionarios para que lo hagan. Sin embargo, es desconocer el modelo por el cual estaba trabajando o con el cual estaba trabajando León. Lo comentábamos hace un momento fuera del aire, Roberto. Es un modelo que… un híbrido entre una parte la presta el municipio y otra parte la presta en particulares, que en realidad, ateniéndonos a las cifras que se han generado, venía funcionando. Entonces, decir no podemos prestarlo es si el municipio estuviera haciéndolo todo y estuviera quedando mal. El municipio sí ha podido prestarlo, aún auxiliándose de particulares, en un modelo que, yo coincido con Roberto, ha funcionado y que, bueno, el modelo de una concesión exclusiva no ha funcionado, no ha sido muy exitoso en ningún lugar. Entonces, sí es como para pensarle el por qué… Bueno, ya me quería referir a eso. El único argumento que veo que intenta justificar, quitarle la recolección a quienes la han venido haciendo los últimos años, y que además tienen contratos que se renuevan cada determinado tiempo, tres, cuatro, cinco años, es que el año 2013 se presentaron mil trescientas quejas. En una ciudad de un millón y medio de habitantes, mil trescientas quejas, que representan tres quejas diarias, me parece no sólo decoroso, no sólo… no es alarmante, me parece digno hasta de hacerles un reconocimiento, de entregarles el ISO 9000 o algo así, porque realmente en esta ciudad compleja, que crece mucho, que tiene muchas colonias, muchas muy periféricas y rumbos como el cohesillo, como el barrio, complicados, con callecitas, con muchas cosas, que se presenten tres quejas al día. Pues nada, yo me adelantaría un poco, a ver, no hubiera valido la pena en este estudio analizar estas tres quejas, vamos, qué problemática hay con la forma en la que se está prestando el servicio. Hay una incapacidad aún a través de los permisionarios para estarlo dando. Evidentemente, si este factor se hubiera agregado al análisis, creo que el análisis al que llega la Comisión de Medio Ambiente hubiera sido totalmente diferente. No está en el análisis. Entonces, lo analizaron bajo factores no reales en torno a la prestación del servicio en el municipio. Ese argumento y el argumento posterior, surgido después del conflicto, que habla ya del prejuicio que se le tenía a los proveedores, en el sentido de que cinco familias agrupan varias rutas, casi la mitad de las rutas. Cinco familias que no se aclara si son extendidas, si son cuñados, primos, etcétera. Nomás se menciona en el intento de desprestigio y de satanización. Cinco familias. Entonces, hace ver que lo único que se tenía era prisa por concesionar. Los argumentos no son suficientemente sólidos y dan paso muy rápido a las descalificaciones. Falta de argumentos y descalificaciones me llevan a la conclusión de que el objetivo estaba claro desde el principio, entregar el servicio a un particular, que en este caso se supone que es una empresa fuerte nacional con sede en Monterrey. Y hay un elemento adicional también, Arnoldo. Leí ayer una declaración de la alcaldesa. Entre otros factores que nos están llevando a tomar esta decisión de sacar a la licitación, es que la ciudadanía lo pidió. Es falso. No hay un estudio, no hay algún instrumento de medición que soporte estas declaraciones. Entonces, yo creo que también… Ni siquiera en los medios de comunicación que tú hayas dicho. Digo, ¿hay quejas todos los días sobre la inseguridad? Eso lo podemos ver en los medios de comunicación. Sí, yo creo que son más de tres diarias, necesariamente. Pero no hemos visto la basura, ciertamente. Perdón. Sí. Entonces, aquí el tema es, los elementos efectivamente están muy sueltos, son muy… demasiado débiles. Sí, yo también he escuchado la satanización cada cinco minutos, los golpes ahí en la radio, hablando de cinco familias que se llevan cada año millones de pesos. Eso. Oye, si son cinco familias, vamos a pasar una sola, ¿no? Bueno, entonces vamos a atacar Slim, ¿no? Una sola familia controla la telefonía celular y fija en este país. No, pero acá en lugar de que sean cinco familias, que seguramente han de ser extendidas, como tú lo referías, Ardondo, bueno, pues entonces que sea una sola, ¿no? Y por eso entregamos una licitación a una sola empresa, ¿no? La empresa de Horacio Guerra Marroquín. Sí, para que estemos más tranquilos, ¿no? Horacio Guerra Marroquín, acuérdense de ese nombre, es el propietario de Red Recolector, la empresa que no tarda en aparecer y que va a concursar prácticamente en condiciones de gran ventaja por esta licitación por 20 años. Bueno, voy a otro tema. Me parece muy descompuesto que desde el Estado, desde el gobierno, se realice una campaña de descalificación contra un grupo de ciudadanos que no han cometido hasta ahora ninguna falta grave. No se debería de hacer ni siquiera contra los caballeros templarios, digo, vamos, los combates de otra manera, ¿no? Con una campaña de propaganda. O sea, no habría ni manera de que estas gentes incluso apelen a una denuncia ante derechos humanos, por ejemplo. Yo creo que sí estarían violando. Aquí el problema es no están dirigidos. Públicos está haciendo eso, ¿no? Sí, yo también coincido. A ver, creo que son dos cosas. Yo decía, en el estudio no se analiza la forma en la que ellos, los premisionarios, venían prestando el servicio. Sin embargo, públicamente sí y públicamente se les descalifica. Bueno, pues en congruencia esto tendría que haber sido parte del análisis y del análisis haber resultado, si del análisis hubiera resultado que era un servicio bastante malo, etcétera, bueno, pues entonces a lo mejor estar difundiendo ello, ¿no? Y estar haciendo los fundamentos. Pero es una terrible incongruencia que en el estudio no aparece en estas familias prestadoras de servicio. Un buen punto. Y públicamente, en los spots, sí descalificarlas, ¿no? Yo creo que sí es un motivo. O sea, hay una guerra del gobierno contra un grupo de ciudadanos, proveedores de un servicio. Y además están satanizados. Un grupo de ciudadanos leoneses, ¿sí? Sí, para darle el espacio, aparentemente, a una gente que viene de fuera, ¿no? De otro estado, sí. Llama mucho la atención. Y bueno, como quiera los empresarios, los dueños de, en este caso los premisionarios, pues pueden soportar este tipo de ataques, ¿no? Pero la gente que va al día, esa es la que más preocupa. Que es la gran mayoría, son cientos. Ellos están argumentando, me refiero a la presidencia municipal, que esa gente va a ser recontratada por la nueva empresa. Que además le va a dar prestaciones, este tipo de promesas. Y yo les quiero recordar un caso. El caso de los trabajadores del ISEC, que administraban los dispensarios del Seguro Popular, con la administración anterior, con la administración de Juan Manuel Oliva, y con Jorge, y con Miguel Salim, que se les ofreció la recontratación en las empresas a las que ahora se les otorgó la exclusividad de la distribución de medicamentos. Todos fueron recontratados por debajo del salario que tenían el ISEC, y con mucho menos prestaciones que un empleado del Estado. Ya pasó eso, ¿eh? Sí, desgraciadamente no se puede confiar, ¿eh? No se puede confiar en las promesas del gobierno. Y pues, ojalá y la gente que está... Menos en las promesas del gobierno que tiene que aplicar un privado. No. Bueno, también, serían las dos. A ver, yo diría, si es tan claro el esquema... Yo venía oyendo ahorita en el carro un promocional de estos que mencionas, en donde hablan de los supuestos beneficios y hablan de este tema de la recontratación, y se cuelgan del ardil eterno del gobierno de que es un proceso muy transparente. Si es tan transparente la recontratación, a ver, pónganla, ¿no? O sea, ¿a cuánto se va a poder recontratar? Y como dices, Arnoldo, ¿bajo qué condiciones? Por lo menos, por lo menos, que el gobierno estuviera en condiciones de garantizar que se puede recontratar al mismo número de trabajadores y por lo menos con las mismas condiciones. Porque si es con... Incluso ya el que sea con las mismas condiciones ya es un detrimento, porque si estás cambiando, pues tendría que mejorar también para ellos. Tendría que estar en las bases de la licitación. Claro, claro. Tendría que establecerse una obligación contractual para que la empresa conozca antigüedades, por ejemplo, en casos de pasivos laborales. Las bases se preocupan más del año en el que deben ser los camiones que tenga la empresa, el capital social... Y hay un tema que no es... es importante no perder de vista. La definición del término a 20 años de la concesión. Que yo tampoco conozco. Los documentos que se analizaron en la sesión de Cabildo, donde se aprobó esto, no se presentó un solo estudio financiero, una corrida financiera, que justifique por qué 20 años, por qué la ciudad tiene que establecer un compromiso por 20 años. Es demasiado tiempo. Bueno, pero mira, yo te diría, no sabemos, igual que en el caso del Parque de la Joya, algo, un instrumento técnico, al final son números. Tendría que decirte por qué 20, 5, por qué 50, nada te lo dice. El problema es que nada te lo dice, ¿no? Muy arbitraje. Aquí el tema, yo creo que preocupante, aparte que son 20 años, es el tema de la sujeción que van a hacer a las administraciones que vienen. Tenemos a Fernando Velázquez que quiere hacer un enlace. Juan Carlos, ¿podemos aguantarlo a terminar el bloque y empezamos el siguiente bloque con el enlace? Vamos a seguir un poco. Sí, adelante. Sí, yo comentaba el tema. Bueno, esta administración ya se va, le queda un año y medio, en términos ya generales. Entonces, a la que venga y a las que vengan, que estamos hablando de 20 años, son bastantes administraciones, se les está de alguna manera ya amarrando. Aunque la ley orgánica del municipal sí prevé mecanismos para que no ocurra esto. Si se hace un esquema de contratación bien amarrado, va a ser muy difícil echarlo. No, y la otra, puede haber letra chiquita, puede haber castigos. Una administración que pretenda cancelar este contrato puede tener una penalización. Sí, pero a mí me preocupa esto, el plazo de 20 años, si no está, como tú lo mencionas, Fernando, soportado en una corrida financiera, parece un plazo arbitrario, caprichoso, que igual fueron 20, que igual son 30, igual se requería nada más 10. Y entonces, volvemos a lo que se comentaba hace un rato, hay una prisa enorme por otorgar este contrato, de manera que dé rangos aparentemente, seguramente muy costeables a la empresa que resulte ganadora. Más allá, tal parece que se trata de proteger a una empresa ganadora, más que proteger a los lioneses. Y entonces, la pregunta sería, ¿para quién gobierna el gobierno? Exactamente. Déjenme hacer una pausa, ¿les parece? Fernando Velázquez está en la presidencia municipal, está en la conferencia de prensa de Martín Ortiz sobre lo que está ocurriendo en este momento. Hacemos la pausa, nos informa y continuamos esta mesa. Hacemos un corte breve.